¿Qué pasa si los accidentes de tránsito no paran en Ecuador ni en ninguna parte del mundo? Bueno, y los accidentes de tránsito no paran en Ecuador ni en ninguna parte del mundo. Y todos nos preguntamos por qué tanto accidente. En ocasiones, obviamente, los peatones tienen algo de culpa, pero en la mayoría de los casos son los conductores que están tras el volante, que causan tragedias. Entonces, aparentemente, a estos señores que van en el volante, les han regalado la licencia. Se lo contamos. A continuación, conoceremos a unas personas a las que pareciera que les hubiesen regalado la licencia de conducir. Es una mañana tranquila en la ciudad, hasta que llega un tipo tras el volante para arruinarle el día a los demás. Vemos a este auto blanco detenido en la calle. Acto seguido da un giro, impactando a los autos que estaban sin molestar a nadie en el sitio. Nos preguntamos si no tenía suficiente espacio como para dar la vuelta sin tener que impactar a nadie. Inmediatamente, los dueños de los vehículos impactados salen a reclamar, La idea de girar en U era poder escapar y no pasarse al carril en sentido contrario para embestir más automóviles. Vemos a una señora junto a una furgoneta estacionada. Un momento después, asoma un camión con un contenedor. Pareciera que el chofer no puede maniobrar con una carga tan pesada y vuelca el contenedor. Afortunadamente, la mujer salta a tiempo, evitando morir. Finalmente, en Rusia, unos chicos empeñosos deciden hacer algo de dudosa inteligencia. Amarran su auto a un bus y esperan que este salga para embarcarse en su vehículo. El bus emprende la marcha y ocurre el desastre. Acto seguido, aparece un patrullero para exigirles las respectivas explicaciones. No sabemos muy bien cuál era el objetivo de este experimento. Tal vez estos muchachos no pudieron conseguir la ansiada licencia. O simplemente no tenían dinero para la gasolina. Conducir en las calles demanda mucha responsabilidad. Tanto de los conductores como de quienes son los encargados de otorgar los respectivos permisos para circular por la calle. Bien, y continuamos con la investigación de la diabetes. Se dice que es una enfermedad hereditaria en muchos casos y otras adquirida por el mal hábito alimenticio. ¿Sabía usted que afecta más a las mujeres que a los hombres? ¿Sabía usted que es una enfermedad, la segunda enfermedad más cara que deben enfrentar los pacientes? Bueno, se lo vamos a explicar a continuación. Porque usted debe saberlo y cuidarse de la diabetes. Adelante. La diabetes es la segunda causa de muerte en Ecuador, siendo las mujeres las más afectadas. El sedentarismo y la obesidad son los principales factores que predispone a una persona a padecer de diabetes. Una enfermedad que si no se atiende puede ocasionar consecuencias irreversibles. En los primeros 5 o 10 años puede una persona no tener síntomas, pero cuando la glucosa ya empieza a ser mayor de 200, ahí empieza a tener síntomas. Entre estos están sed excesiva, orinar frecuentemente y en gran cantidad y tener la necesidad de comer a cada rato. Y una de las características más importantes, van a empezar a disminuir de peso. Cuando tenemos un shock hiperglicémico, hablamos de un exceso de azúcar en sangre. El paciente va a presentar muchos síntomas, entre eso va a ser hambre, va a orinar con mayor frecuencia, va a tener una visión borrosa, va a tener náuseas, va a tener la piel reseca, somnolencia. El hambre se vuelve excesiva. Entonces, cuando tenemos estos síntomas, son llamadas de alarma que el paciente tiene que tener en cuenta porque los niveles de azúcar han elevado. ¿Qué hacer cuando pasa esto? Pues hacernos la prueba e inmediatamente llamar a nuestro médico de cabecera o al médico especialista para poder bajar los niveles de azúcar en sangre. Sí podemos mantener una diabetes controlada y no evolucionar a un pie diabético o evolucionar a un problema de nefropatías, neuropatías o problemas circulatorios severos. Si nuestra enfermedad está bien controlada, no vamos a tener problemas a futuro. El tratamiento anual para una persona con diabetes avanzada puede costar 25 mil dólares. La diabetes es una enfermedad silenciosa generada por el exceso de glucosa en la sangre. Son tres tipos. La gestacional, la tipo 1 o infantil y la segunda o relacionado con herencia, la alimentación y el sedentarismo, por lo que un cambio en los hábitos ayuda a evitar este mal. Es importante realizar actividad física para no enfrentar consecuencias crónicas como la insuficiencia renal, las amputaciones por pie diabético, la ceguera o los problemas cardiovasculares. Un diagnóstico a tiempo con su respectivo tratamiento y la prevención tendría un costo anual de 800 dólares, es decir, 24 veces menos de lo que representan los cuidados para una persona diabética que desarrolla, por ejemplo, una insuficiencia renal o sufre una amputación. La diabetes es una enfermedad que inquieta al país. Es una enfermedad que lastimosamente sí tiene sus valores altos porque no todos los medicamentos están aptos para el paciente, no todos los niveles económicos son los mismos. Entonces tenemos que mandar medicamentos apropiados para el paciente, pero en nuestro medio vamos a encontrar de todo tipo de valores. La diabetes tipo 1 es hereditaria y el paciente diabético ya nace siendo diabético. En este tipo de enfermedades tenemos que tener un mayor control, como sabemos es una enfermedad crónica, donde el paciente va a comenzar a tener que ponerse insulina desde pequeños. Este tipo de pacientes, desde el vientre materno, la madre adquirió la diabetes, el paciente va a nacer diabético, va a ser diabético y va a tener que usar insulina todo el resto de su vida. Aquí nosotros sabemos el sistema inmunitario del paciente destruye las células beta del páncreas y no va a haber producción de insulina. Por lo tanto la única forma de mantener un valor elevado de azúcar en sangre va a ser por medio de la insulina, lo que va a ayudar a mantener sus niveles normales. En Ecuador se conoce el número de fallecimientos vinculados con la diabetes, pero no la cantidad de personas que conviven con ella. En el 2019 recién se levantó una encuesta junto a la Organización Panamericana de la Salud que ofrece datos preliminares. Entre el 7.1 y el 7.8% de ecuatorianos viven con diabetes. La principal causa de muerte en diabéticos es el problema cardiovascular o el infarto al neocardio. El paciente diabético cuando tiene los valores elevados de azúcar va a tener mucha ansiedad por comer, va a orinar mucho. Entonces estos son unos llamados de atención porque algo está pasando con mi azúcar. Por eso es aconsejable que el paciente comience a hacerse rápido un examen y que tenga siempre en la casa una maquinita de azúcar para que se pueda controlar. El tipo de ejercicios pueden ser caminatas diarias, pueden ser ejercicios con pesas pequeñas. Son ejercicios moderados de acuerdo a la edad del paciente. No tener una vida sedentaria, ya sea irnos a un parque, caminar. Tenemos tantas opciones para poder realizar ejercicios al aire libre que el paciente diabético, si se mantiene de esta forma y no tiene una vida sedentaria, su vida va a ser normal. La diabetes es la principal causa de ceguera. En el mundo, el 50% de la población que padece esta enfermedad no lo sabe, ya que se presenta cuando sus efectos son irreversibles. Se recomienda que una persona tenga o no tenga diabetes, caminar una hora a paso moderado, cuatro veces a la semana. Si usted tiene familiares que padecen de diabetes, tiene sobrepeso o pasa de los 45 años, no espera que su salud se deteriore, realiza los exámenes correspondientes para descartarla. Por supuesto, la diabetes es una enfermedad que tiene que ser totalmente comprensiva y aceptada. El paciente diabético es un paciente que, si bien se enteró que tiene diabetes, el miedo de él va a ser perder los miembros. Y si ese va a ser su miedo, nosotros tenemos que darle la comprensión que él necesita ser, apoyarlos en su enfermedad. Porque no es una enfermedad que es fácil. Tenemos que saber cómo apoyarlo y darle las formas adecuadas para que él tenga una alimentación sana y saber que la vida no se ha acabado y que él puede seguir. Bueno, ya al volver, al volver, se atrevería usted a tomar agua medicinal, que según un ciudadano lo trae o lo prepara, completa amazónicas. Se lo contaremos en breve qué fue lo que pasó. Sí, es del útero de la fruta conocido como zanagua. Es una fruta medicinal. Bueno, y el Comité Ecuatoriano de los Derechos Humanos visitó varios chifas en Guayaquil para constatar cómo se prepara el chaulafán. Allí el secretario ejecutivo de esa entidad le declaró la guerra a quienes utilizan las redes sociales para, según él, desprestigiar a este tipo de comidas. Con los detalles ya volvemos. En este momento me voy a recibir un chaulafán para que los sufridores de las redes sociales... Bazar, muralla china, tiene lo que usted está buscando. Somos importadores directos de China para Ecuador. Encuentre todo para la temporada playera. Parasoles, pelotas, pistolas de agua, piscinas, todo en ventiladores, sillas perezosas, vajillas, cerámicas y artículos para las mascotas. Ventas al por mayor y menor. Estamos ubicados en Capitán Nájera y Chimborazo. Comercial Ceballos, toda una gama de artículos para su hogar. Electrodomésticos, televisores de las mejores marcas, motos, en todos los modelos. Vístase a la moda con Comercial Ceballos. Comercial Ceballos con el ofertazo diario. Venga, de aquí usted obtendrá todo lo que necesita con crédito directo. Ubicado en La Matriz Guasmo Central Cooperativa Carlos Castro. El Sur, Cooperativa Guayas y Chim. En Guasmo Sur, Cooperativa 26 de Abril. También en Portete y La Quinciaba. Comercial Ceballos, su mejor opción. Avícola Express, su comisariato de carnes. Le ofrece pollo, costilla de cerdo, huevos al por mayor y menor. Además, aproveche nuestra promoción de menudencia, alas y espaldilla. Avícola Express le provee de chuletas ahumadas, costillas de cerdo y carne fileteada. Avícola Express, su mejor alternativa a la hora de comprar y ahorrar. Ubíquenos en Los Esteros, en Sauces 8 y en todas nuestras sucursales en los diferentes puntos de venta.